... Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad, y se decidió... Su verdadero nombre es Olvido Gara, y nace un 13 de octubre de 1962 en la Ciudad de México. Sus primeros años transcurren en la entonces avenida de San Juan de Letrán... ...aficionándose desde muy pequeña al rock subterráneo de David Bowie, Lou Reed y Alice Cooper. Al cumplir los 12 años, se va a radicar a España. En 1976, se empieza a gestar un movimiento de renovación artística... ...que se conocería como la Movida Madrileña. Es entonces que Olvido adopta el nombre de Alaska, y forma su primer grupo de rock, KK Deluxe... ...influenciada fuertemente por el movimiento punk que llegaba de Inglaterra. Un año después, debuta como actriz en la película Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón... ...y con ello da inicio a una de sus más grandes ilusiones, la actuación... ...carrera que continuaría estelarizando el programa de TV, La Bola de Cristal. Después de llamar la atención de todos los medios de comunicación... ...Alaska forma un nuevo grupo con Ana Isabel Fernández y Carlos Berlanga. Ellos adoptarían el nombre de Alaska y los Pegamoides... ...y alcanzarían una inusitada popularidad con canciones como... ...Honor en el hipermercado, Otra Dimensión y Bailando... ...aunque solamente alcanzaran a grabar un LP. Alaska y los Pegamoides se desintegra al poco tiempo... ...pues Carlos Berlanga, el principal compositor del grupo... ...es llamado para cumplir su servicio militar en las Islas Canarias. Ana Isabel inicia carrera solista con el nombre de Ana Curra... ...mientras que Alaska se dedica a la actuación y el periodismo... ...en espera del retorno de Carlos Berlanga para reintegrarse al mundo del rock.